y vamos a tapar la bucana, esta bucana me costó y está nuevecita, ahí la vamos a quitar para que vean que no es agua ni nada, esta botella me costó, cuánto me costó esta botella no me acuerdo yo, para qué la voy a regar, no sé si 70 o 100 y algo, y con qué la destapamos entonces lo que yo quiero decirles es que yo esta botella, una de dos ahí está, el gatito, ahí está, aquí, yo, está nuevecita la botella y la voy a tirar por qué la voy a tirar, hay que se emborrache la gatita, la voy a tirar porque prefiero tirarla en lugar de tomármela o prefiero tirar estas botellas y no enviciarme o que me haga daño o en lugar con estos 100 dólares o 150 que haya yo gastado en esta botella creo que mejor se los hubiera mandado a alguien que los ocupara o hubiera comprado unos tabiques o cemento o algo para ir haciendo una casita o primero hubiera guardado ese dinero para comprar, la gatita quiere, para comprar este y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver